Hola, buenos días a todos nuevamente. Seguimos con el tercer día de las Jornadas Conectando y ahora vamos a proceder a realizar la charla que va a impartir Mónica Santana Santana, ella es técnica de la red CIDE y el título de su charla es Design Thinking, piensa distinto para buscar o crear empleo. ¿Quién es Yaisa? Pues Yaisa es técnica de la red CIDE, como he comentado, y es especialista en innovación y desarrollo empresarial con una experiencia de hace más de 10 años, tanto en Italia como en España. Ella desarrolla proyectos innovadores con empresas y con entidades públicas, con lo cual bastante sabe de este tema y bastante nos va a ayudar en este momento que nos encontramos en la búsqueda de empresas o la búsqueda de empleos o la búsqueda de oportunidades. ¿Por qué hemos denominado esta charla el Design Thinking? Porque el Design Thinking es una estrategia que se concentra principalmente en cinco pasos, que Yaisa nos va a ir comentando a lo largo de estos 30 minutillos. Como bien saben, ya que vemos que tenemos asistentes de otras charlas, Yaisa va a estar hablando durante estos 30 minutitos y si a ustedes les van surgiendo dudas, preguntas o comentarios, pueden hacerlos a través del icono de interrogación e irnos mandando esas cuestiones. Al final de esta charla las iremos planteando a Mónica. Vale, perdón, le estaba llamando a Yaisa, pero es Mónica, disculpen, Mónica, Yaisa es su hermana, que entra en una charla posterior. Vale, pues Mónica, bienvenida y todo tuyo. Buenos días a todos, gracias Bárbara por la introducción. Bueno, yo simplemente, pues estos 40 minutitos que vamos a estar, bueno, 30 contando con preguntas, voy a compartirles una manera de pensar, de hacer las cosas que en este caso está orientado a mejorar la búsqueda de empleo, pero está planteado hasta cómo cambiar la manera en la que vuelves a casa del trabajo, o de estudiar, dice, oye, voy a echar por otro camino, ¿y cómo lo hago? Pues pensando de otra manera, ¿no? Yo, como dijo Bárbara, pertenezco a la red CIDE, que son Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, y bueno, el lema es, pues que la innovación está a la alcance de todos, y lo que hacemos es que ayudamos a empresas, sobre todo a innovar, y que encuentren herramientas financieras para poder innovar también. Bueno, si lo desean, pueden contactar con nosotros, porque estamos en la Fundación Universitaria de Las Palmas también, y el email para poder contactar es recibe arrobaful.es, y aquí estamos para lo que haga falta. Porque aunque haya nombrado que es un servicio de empresas, igualmente nosotros, pues conociendo la Fundación desde dentro, pues les invitamos luego a usar otros servicios, y les orientamos también un poquito. Bueno, es verdad que tenemos un chat, pero yo les invitaría, si quieren usar la herramienta de Mentimeter, pueden acceder a través de este link que ven ahí, y pueden responder, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿podrías aportar un sinónimo de innovar? Vale, vamos a ver si alguien se anima, si no igualmente el chat, y le pediremos a Bárbara que nos facilite rápidamente alguna contestación de las más originales. Porque innovar tampoco es, puede serlo, pero no es solo creatividad, sino, vamos a ver si se anima alguien. Yo voy a seguir, ¿vale? Igualmente volvemos y vemos las respuestas. Bueno, este es nuestro amigo Darwin, ¿vale? Y si tuviéramos que dar una respuesta a innovar, vamos a ver luego qué comparten ustedes, sería cambiar las cosas, introduciendo novedades. Es verdad que han habido grandes inventos en la historia, como pudo ser la rueda, la luz, el fuego, pero innovar también está en las pequeñas cositas, ¿vale? Incluso en la manera en la que buscamos empleo. Entonces, pues, en su momento, pues, Darwin innovó en las ciencias naturales con su fórmula de la teoría de la evolución, porque sobre todo observaba mucho, también como nuestro gran amigo Leonardo da Vinci, que fue un gran inventor, pero era un gran observador sobre todo. Vamos a ver si han llegado a respuestas, puede ser que esté fallando la aplicación. Vale. Design thinking, ¿qué es? Design thinking es una manera de pensar. Se traduce casi literalmente como pensar para diseñar o diseñar pensando. Y como vamos a intentar ayudarles en la búsqueda de empleo, ¿vale? Otra pregunta que me gustaría hacerles, y luego en el momento, bueno, ya hay gente que se animó y contestó a la segunda pantalla. Vale. ¿Podrías aportar un ensino medio innovador? Ya vimos que he llegado a respuestas, reinventar, revolucionar, crear, exacto, y seguramente muchísimas cosas más. Vamos a ver, entonces, ¿cómo, qué importa más en la búsqueda de empleo? Vale, aquí están invitados también a responder. Por ejemplo, pues, una buena presencia, estar preparado, ¿vale? Pueden ser, muchas cuestiones son claves en ese proceso, ¿no? Pero podemos hacer dos cosas, o nos tiramos a la piscina y nos ahogamos, o nos tiramos a la piscina y sabemos bucear, pero lo más importante es saber estar a flote, ¿no? Aprender a nadar, conocer el agua, conocer nuestras propiedades, ¿no? Nuestro cuerpo que sabemos que se va a hundir. Esta es un poco una metáfora de lo que puede pasar en el mercado laboral, ¿no? Si no nos conocemos, si no conocemos el mercado laboral, si no nos preparamos, pues, puede acabar todo en una mala experiencia, ¿no? En buscar trabajo. Y una herramienta, una estrategia para no hundirnos es la de pensar de otra manera, porque así haré las cosas de otra manera, incluso encontraré esos puntos claves en los que estoy fallando y no me he fijado. Design Thinking, como decía, es una manera de pensar y nació en los años 70, ¿vale? En Estados Unidos, pero es verdad que no se llevó a cabo, a la práctica, hasta que Ideo, pues, un poquito dijo, esto es potente, vamos a usarlo, ¿no? Se hizo famoso por eso, pero no fueron los que lo inventaron, pero son los que lo pusieron en práctica. Pues, hay cinco, digamos, pasos, ¿no? Durante el Design Thinking. Todo ello no quiere decir que esos pasos tú los puedas un poco revolucionar, porque una vez has hecho de uno a cinco, hay momentos en los que tienes que parar y volver atrás, pero nunca irnos del uno al cinco, pero sí es verdad que puedes retroceder si el camino, si te has equivocado de camino. Lo más normal es que pase en el punto cinco, pero nada te quita que tú no te lo pienses y cambies de ruta. Vale, ahora iremos viendo en profundidad cuáles son estos cinco pasos, pero son, primero que nada, empatizar, segundo, definir, tercero, crear, cuarto, prototipar, y cinco, testear. Y sobre todo, sobre todo, es un diseño centrado en el usuario y, enhorabuena, porque esta vez el usuario eres tú, tú eres la persona que va a buscar trabajo y tú eres ese personaje que tienes que investigar y es una manera muy bonita de hacer intropresión, no bueno, de estudiarte a ti mismo y descubrir cosas que en el día a día no has hecho. Vale, también el design cinque es un proceso, digamos, que tiene que acabar bien, pero no sabemos dónde vamos a acabar. Como ven, esta es un dibujito, ¿vale? Es un esquema de qué es lo que pasa. Al principio, pues, voy un poco dando tumbo, o sea, voy, hay mucha información que no sabes a dónde te va a llevar, pero es verdad que luego hay procesos, momentos, como este en esquemita se ve, que son divergentes y convergentes, ¿no? Aquí en el medio vemos cómo se abre el proceso, ¿no? Se abre y luego se cierra. Tienes que convergir para luego concluir con algo. Ahora vamos a profundizar los cinco pasos para conocer en qué consiste, cómo lo puedo aplicar y qué herramientas nos van a ayudar, porque una de, una parte de la innovación también es, será o no, la digitalización. Innovar también está en digitalizarte tú mismo, en digitalizar tu empresa y tu manera de pensar, porque igualmente les vamos a facilitar las herramientas digitales. Empatizar es una fase donde vas a conocer a tu público, que en este caso eres tú. Vas a estudiar las circunstancias, los contextos, vas a buscar cuáles son los problemas y no los vas a discriminar. Estamos en una fase como decía antes, divergente, donde se abren muchas puertas. Y el ejemplo es este, si tuviéramos que en una imagen descubrir qué es empatizar, pues es esto, es el cajón desastre, donde está todo aquello válido, es un momento donde también puedes descartar, pero vas a buscar mucho. ¿Qué herramientas podemos usar? Pues mira, hablamos de que es importante conocer los problemas, pues hay una herramienta, ¿vale? Una estrategia, herramienta, que se llama los cinco por qué. Y es muy importante sobre todo que trabajes sobre preguntas de calidad, ¿vale? No puedes preguntarte ¿y por qué no encuentro empleo? Esa es una pregunta a lo mejor de poca calidad. A lo mejor te tienes que preguntarte ¿por qué no me gusta buscar empleo? Y la respuesta es pues porque no encuentro ofertas adecuadas a mí. Y luego sigue ¿y por qué no encuentras ofertas adecuadas a ti? Y luego sigue o pues porque siempre piden cosas que no sé y entonces a ellas abren puertas porque ahí entonces empiezas a detectar que o te estás equivocando en el trabajo que estás buscando o todavía te faltan cosas que tienes que aprender para poder llegar a hacer aquello que te has propuesto. Esta es la herramienta de los cinco ¿por qué? No quedarte en superficie bucea ¿no? No nades bucea. Una herramienta digital que pueden usar para trabajar los cinco ¿por qué? Pues se llama la Jamboard que está dentro de la Google Suite que es gratuita incluso pueden trabajar en equipo aquí en esta imagen se ve como hay dos personas y dos personas que van colaborando pueden también pedirle ayuda a alguien es otra manera de empatizar hacer entrevistas encuestas el usuario son ustedes pero es verdad que la interacción funciona bien con lo cual le pueden preguntar pedir a alguien que les hagan las preguntas ¿vale? No sé si hay preguntas o no sin problema pueden pueden escribir en el chat o si es muy urgente interrumpir otra herramienta ¿vale? digital en este caso también para conocer empatizar con ustedes con ustedes mismos es el mapa de actores o stakeholders en inglés que a lo mejor la han oído y es una digamos es una manera gráfica en la que ustedes detectan agentes personas que intervienen en ese proceso de búsqueda de empleo ¿vale? por ejemplo esto es un mapa de actores de la fundación universitaria donde en el centro están los estudiantes titulados pero también trabajan con empresas pero también trabajan con innovadores entonces se van detectando esos círculos de actores y se buscan las relaciones entre ellos ¿no? aquí pueden poner post-it por ejemplo estudiantes pues que también trabajan y entonces pues en este sentido pues ha detectado que son estudiantes que pertenecen al sistema dual pero también empresas empresas que necesitan personal en práctica pues entonces ahí enlazamos oye pues mira las empresas vamos a conectar con los estudiantes que buscan práctica esa es una manera de trabajar agentes y relacionar oportunidades y esto lo pueden usarse para estudiar con qué personas ustedes se van a relacionar durante el proceso de búsqueda de empleo y cómo pueden conectar con ellos búsqueda de oportunidades una herramienta es Miro con esta herramienta yo he hecho esa imagen que ustedes han visto y otra es verdad que para esta fase es digamos que es donde más tiempo hay que perder porque es la fase donde tengo yo pues todos esos datos esos inputs súper importantes para luego tener más oportunidades y resolver mis problemas y esta última herramienta del proceso 1 de empatizar se llama Dex Research quiere decir pues busca 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 y si quieres incluso mejor categoriza todavía no es un proceso subjetivo es objetivo busca y vale forma vale una herramienta que pueden usar es MindMeister toda esta presentación si ustedes quieren la pueden pedir solicitar por el correo que les dije antes porque aquí tienen todos los enlaces vale que no se pierdan no se vuelvan locos apuntándonos la pueden pedir por correo después facilito de nuevo el correo una herramienta que van a explicar a la una del día de hoy todavía están a tiempo de escribirse es el orientador virtual de la fundación donde les van a ayudar pues a profundizar a usear ese mercado laboral porque en base a las ocupaciones que ustedes deben de ocupar van a ver cuáles son las competencias más solicitadas incluso las van a cruzar con aquellas que tienen y le van a decir oye pues podrías hacer esto, esto y otro y puedes calcular tu lado de empleabilidad pero eso ya se lo van a contar mejor a la una ok tengo mi cojón de desastre ahora que tengo que definir qué va a pasar en esta fase en esta fase yo tengo que converger tengo que ir cerrando puertas y dejar aquella puerta más grande abierta ¿vale? y el resumen es este focalízate enfoca y un ejemplo para poder focalizarte mejor por ejemplo pueden ser los mapas mentales coger todos esos datos ¿vale? los analizas te analizas a ti mismo qué capacidades tienes qué capacidades tiene el mercado qué te gustaría hacer y te empiezas un poco a plantear cosas defines el problema real y defines quién quieres ser qué trabajo quieres buscar etcétera etcétera MindLeap es una herramienta muy sencilla de usar y hace estos esquemitas que ustedes ven en modo de matrioska se van abriendo son unas burbujas muy dinámicas y les ayuda en dos momentos en dos patadas hacerse un mapa mental de ustedes mismos y nuevamente en este proceso en este momento del design thinking la herramienta del orientador virtual también les va a ayudar vale estamos a mitad ahora es el momento de imaginar idear aquí no discriminamos ninguna idea ni buena ni mala estamos otra vez en un proceso de diverger o sea abrimos puertas otra vez entramos en aquella primera puerta y abrimos ventanas por si quieres una analogía ¿qué es lo bonito de esta de esta de esta parte ¿no? pues que vas a generar una gran cantidad de ideas y van a salir cosas que a lo mejor no te has planteado aquí tengo un ejemplo ¿no? en el momento de brainstorming que es la herramienta que les propongo se pueden preguntar ¿qué es lo que necesito yo para encontrar empleo? y en base a todo lo que aquí me han buscado pueden a lo mejor darse cuenta de que tienen una mala imagen y necesitan hacerse una marca personal o que el currículum es un desastre porque no refleja todo aquello que sabes etcétera o no tienes un perfil LinkedIn y siempre te piden un perfil LinkedIn y nunca lo has trabajado o una carta de presentación o nunca te has entrenado una entrevista y vas a ser un desastre de entrevista vale otra herramienta digital para hacer este tipo de brainstorming digital es Bubbles y igualmente aquí están los enlaces y estamos ya casi acabando vale ahora llega el momento de descubrir mis problemas mis capacidades les di forma descubrí ideas pero todo eso lo tengo que definir lo tengo que prototipar le tengo que dar forma color tamaño vale entonces ya tenemos soluciones aquí ya tenemos soluciones y esas soluciones se van a transformar aquí me he trabajado mi currículum y lo voy a plasmar todo y herramientas para ello pues por ejemplo para un buen currículum bonito sencillo pueden usar Canva es gratuita y tiene muchas plantillas y ustedes pueden configurarlas o por ejemplo ya currículum pues más interactivos y divertidos pueden ser aquellos que nos permite hacer genial como este que ven aquí que es una plantilla es interactivo y además está animado y le puede dar ese toque especial a tu currículum entre otros 120 currículum porque si ya lo has trabajado y eres un candidato ideal esto te va a sumar nunca te va a restar obviamente hay que cumplir también con lo que te piden porque muchas veces te piden un currículum europeo y ahí no tienes nada que hacer pero nadie te dice que no puedas aportar algo más y un buen currículum sencillo resumido gráfico y encima digital que puedas abrir en un clic en un teléfono móvil en una pantalla pues siempre te va a ayudar bueno y ya le hemos dado forma hemos hemos trasteado y al momento de la hora de la verdad hay ahora que testear hay que evaluar si todo lo que tú has hecho en ese proceso funciona entonces no te queda más remedio que buscar ofertas de empleo que postularte que hacer entrevistas ¿vale? consejos para toda esta vida es mejor prepararse que no prepararse porque puedes hacer todo el proceso bien hecho pero si no te no simulas una entrevista si no le mandas tu currículum a tus compañeros a tus amigos a tu familia a primeras empresas y no empiezas a tener un feedback para ver si está bien hecho si se entiende si gusta si es muy largo si es muy escueto o mira yo sé que tú hiciste metodologías ágiles y no lo tienes en el currículum nada porque muchas veces lo tenemos tan interiorizado aquello que hemos hecho que nos olvidamos y no lo ponemos en el currículum si quieren pueden también acceder a la página web del evento del foro de empleo que ahí hay una serie de recursos y entre ellas pues tienen la parte de cómo puedo hacer mi currículum cómo pueden mejorar aunque también pueden pedir ayuda a la formación porque tienen servicios para ello pues en esta fase de testear cuáles son las instrucciones tírate a la piscina pero prepárate aprende a nadar aprende a usear pero nadie te dice que no te llevas un salvavidas entonces aquí no te queda más que pues ir a una entrevista simular igualmente ¿qué pasa a día de hoy? ¿por qué les propongo una herramienta digital en la fase final? pues por las entrevistas online porque ahora pueden postularse perfectamente para un trabajo en remoto y una entrevista donde no solo ustedes cuiden su imagen personal sino el fondo del escenario que ustedes les rodea y el fondo es importante con lo cual cualquier herramienta de diseño como por ejemplo va a ser el Canva pues la pueden usar para ustedes crear un fondo virtual en el caso de que el escenario no les acompaña asegúrense de que tener conexión de que se les vea bien de que se les oiga bien entonces como decía simular en esta última previamente antes de esta fase pues siempre nos puede servir para muchos vale este es un vídeo que a mí me gusta mucho es viejísimo y siempre lo usamos bueno yo lo he visto muchas veces quien se sepa el truco que no lo diga por favor yo les voy a invitar a que cuenten cuántas veces se pasan el balón las personas dura poquito y cuando le dé cuando acabe el vídeo pues voy a pedirles que respondan en el chat pues cuántas veces vieron esa pelota y ahora vengo que no lo diga no lo diga Vale, me gustaría ver si han contado los pases y en el chat vemos... ¿Cuántas veces se han pasado la pelota? Mónica, has despertado expectativa. A ver, un segundito, vamos a ver. Marlene dice que 14, Judith Oliva 13, Javier Armas 12, Beatriz Bastos 13. Vale, y si yo les digo que lo que tenían que hacer no era contar la pelota, porque estaban demasiado concentrados y no vieron esto. ¿Viste a un gorila? A ver, lo que contestan... Beatriz dice que sí. Vale. Juan Pedro también dice que sí. Marlene no, no se enteró. Vale. Bueno, esta es una prueba de ello, ¿no? De cuando nos focalizamos tanto o vamos tan centrados en... No damos oportunidad de pararnos y ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, puede pasar eso, ¿no? Que nos concentramos en contar, pues, cuántas veces pasaron la pelota, pero no vimos al gorila, que era el peligro, ¿no? Esa es un poco la metáfora de... Como quería yo terminar esta parte un poco más teórica, ¿vale? Más frontal, me gustaría que preguntaran y si tienen curiosidad puedo abrir las herramientas digitales y explicarles rápidamente cómo funciona. Que lo tenía previsto, pero para no comer mucho tiempo, si sobraba, pues, se haría. Pues, simplemente eso, ¿no? Que a lo mejor les choca esta historia del gorila, ¿no? Y puede pasarte en la vida real de no ver cosas tan obvias que las tenías aquí, pues, porque estabas concentrado. En otras cosas y hay que aprender a ver las cosas de otra manera, a desenfocar, a enfocar, a esperar, porque a veces las cosas hoy te ofuscas y mañana lo ve de otra manera. Yo muchas veces ya no lo puedo más y digo, uff, voy a cambiar de actividad o lo voy a dejar para mañana o me voy a ir a una siesta. Vale, porque ese parón te puede ayudar también en ese proceso en el que ya estás intoxicado, estás cansado, no ves al gorila. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta respecto a alguna aclaración que necesiten? Gilali comenta que si le puedes repetir, por favor, que cómo se llama la herramienta de Google. Vale, pues la vamos a abrir, ya que tenemos tiempo. Vale, la primera herramienta que yo les propuse, les dije que estaba dentro de la Google Suite. Con lo cual voy a abrir aquí la Google Suite y me voy a ir, pues tienen dos maneras de crear, acceder a esa herramienta. Yo lo voy a hacer por Google Drive, que seguramente les suena más. Y en Google Drive, que es esa carpeta online donde podemos poner nuestras 20.000 cosas, pues simplemente tienen que ir a crear un nuevo documento y aquí en otros, buscan Google Jamboard. Y esta herramienta está muy bien, pues como decía, para trabajar en equipo, pero también para tener como un cuaderno digital donde pueden ir, pues, como aquí arriba se ve, agregando páginas. Y, pues, tachar, escribir, poner POSIT, buscar, a ver, perdón, aquí. Pues el primer porqué. Y ya lo tengo. Vale, y pueden, pues, hacer muchísimas cosas, meter imágenes, formas. Bueno, porque tengo la otra ventana ahí, pero es ahora. Vale, aquí pueden trabajar y compartir, en compartir, pues, el email de quien sea, le dicen, oye, pues, lo quiero compartir, pues, con Yaisa. Ya, Yaisa puede entrar y trabajar conmigo y preguntarme cosas por aquí, y ahorraría juntas por todo. Si tienen alguna otra pregunta, si no puedo, abrir rápidamente las otras herramientas y las vemos un poquito por encima cómo funcionan. Sí, Jonás Pérez plantea que, ¿cómo podemos usar el fondo del Canva para la videollamada? Vale. En este caso de entrevista. Sí. Sí, seguramente podrás irte a Canva, crear alguna imagen. Mira, crear un diseño. Y, por ejemplo, yo, pues, casi, casi que por el formato 1920x1080 píxeles, me va a servir esta. Y, pues, por ejemplo, esta misma. Voy a coger esta que es gratis. Y le voy a poner aquí mi nombre. Vale. Y esta imagen, pues, la podemos descargar aquí. Pues, por ejemplo, como JPG. Y yo me la descargo. Ya la tengo. Obviamente, aquí luego ustedes deberían de usar, pues, todas las herramientas que les haga falta para cambiar lo que necesiten, para que la imagen tenga la forma y el color y todo lo que ustedes querían. Es más, se pueden incluso ir a, imagínate, Péxeles, que quieren tener una oficina virtual. Bueno, pues, no pasa nada. Yo me voy a Péxeles, que es una página donde tenemos fotos gratuitas de copyright, de calidad y bonitas. Y le pongo Office. Lo busco en inglés, porque sé que voy a obtener más resultados. Y me encanta esta. Yo quiero dar la imagen de que estoy en un coworking. Pues, mira, me bajo esta imagen. Y ya está. Y si encima lo quiero maquiar un poquito más, pues, me voy aquí a Imágenes. Me descargo. Meto la imagen mía. La meto aquí de fondo. Y al final, pues, tengo una reunión con mi oficina de fondo. Una metería viadosa nunca viene más. Pero, pues, me dicen, mira, está en mi oficina. Vale. ¿Alguna preguntita más? Conás, te da las gracias, Mónica. Y Juan Luis también pregunta, ¿hay alguna aplicación o web que ayude a organizar las entrevistas y procesos de selección en los que estamos? Hay varias. La más sencilla, así, que está a mano de todos, es Google Calendar. ¿Vale? Que la voy a abrir, un momentito, rápidamente. Aquí en la Google Suite tenemos Google Calendar. Esta es la más sencilla de todas. Porque te permite, pues, tener tus citas agendadas. Puedes incluso ya crearte tu conferencia Google Meet, que es gratuita. Puedes crear ya una conferencia donde encima en Google Meet vas a poder poner ese fondo virtual que te acabas de crear. Y le puedes poner el horario, puedes invitar a gente. ¿Vale? Esa es la más sencilla. Yo después también uso mucho para el día a día Trello, que es esta de aquí. Que es más que un calendario donde puedo agendar, invitar y crear conferencias y demás. Lo que puedo hacer es, bueno, voy a buscar en YouTube una imagen para no perder tiempo en entrar. Pero, en Trello, lo que puedes hacer es crear columnas. Y dentro de esas columnas, perdonen que la búsqueda me salió. Google sabe que yo vivía 11 años en Italia y todo lo que busco, bueno, salga en italiano. Pero no pasa nada, porque yo lo que quería que ustedes vieran, esto. ¿Vale? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Trello es esta herramienta. Tú creas tus fichas, puedes poner muchas cosas, puedes compartirlas, puedes crear etiquetas, adjuntar archivos y puedes en esas tareas, esas columnas que tienen un tema, puedes crear varias tareas. Y después puedes archivar las tareas con las columnas cuando las vayas acabando. Y, al final, lo que se te queda es esto. ¿Vale? Voy a dar un poquito para atrás. Esto. Las columnas que yo les decía con sus tareas dentro. Y ya la más pro de todas es Asana. Esa la tengo yo aquí. Ups. Asana. Es un gestor de proyectos. ¿Vale? Lo interesante es mucho porque puedes compartir, puedes hacer lo mismo que entre ellos, pero incluso ya a niveles un poquito más complejos. No les aconsejo que entren a saco con Asana, pero aquí, por ejemplo, pueden ver cómo yo tengo mis proyectos. ¿Vale? Por ejemplo, agenda de convocatoria. Esto es una locura. Tengo muchas tareas, pero lo interesante es que incluso en Instagram se puede sincronizar con Asana y podemos tener esta visualización de nuestras, digamos, tareas, que en este caso son convocatorias, y podemos evitar, pues, que nos pongamos una misma entrevista a la vez. ¿Vale? Porque ves ese diagrama de Gantt, que es este esquema que vemos aquí, y así gestionamos mucho mejor el tiempo. Pero esto ya es para proyectos, cosas complejas. Vale. Beatriz Abastos comenta si las tres son gratuitas y, por favor, que si puedes repetir el nombre de Asana o de letrearlo. Vale. Las tres son gratuitas. Todas las herramientas, casi todas las herramientas que encontramos en Internet son freemium. O sea, engancharte te van a dar una parte gratuita y luego, oye, si quieres hacer cosas chulas, pues, quizás te pida dinero para ello, una membresía. Pero todas las herramientas que hemos estado viendo hoy no se las hubiera propuesto si no fueran gratuitas. Por ejemplo, la Jamboard es totalmente gratuita. Pero todas las, y Babels, la de, los bocadillitos. Pero Canva, Geniali, Mindmaster, Miro, Asana, que la voy a escribir, Asana. ¿Vale? Esta es la aplicación, Asana. Y tiene muchas sincronizaciones interesantes. Se sincroniza con Google, se sincroniza con Microsoft, se sincroniza con muchas herramientas y es potente. Juan Luis, también te quería preguntar si sería conveniente que en Trello, cada columna fuera una entrevista o un proceso de selección diferente. Puede ser. Sí, sí. Trello lo bueno que tiene es que tú la puedes organizar como tú quieras. Entonces, ¿que podrías organizarla por entrevistas? Sí, pero que la puedes organizar por tipo de actividad, tipo búsqueda de ofertas. Vale, pues te pones en las tareas como tú cada día vas a buscar ofertas. No te pones, primero hago búsquedas en portales. Luego hago introspecciones en LinkedIn. Luego tal, luego cual. Después, tareas, currículum. Oye, pues ya he encontrado X ofertas de trabajo. Voy a personalizar los currículos. Pues ya sabes que vas a tener que buscar esas palabras claves en esas ofertas, que si tú las tienes pero no las has enfatizado, pues mejor que cambio los currículos. Carta de presentación. Oye, pues lo mismo, voy a tener que personalizarlas. Mandar el email. Vale. Piensa si después en esa columna de envío de email, pues hay varias cosas que tú tengas que estar atento. A lo mejor te podrías volver un poco loco si hicieras una columna por oferta, porque a lo mejor se te puede multiplicar mucho, pero a lo mejor sí por proceso. Y eso ya lo puedes replicar en cada oferta. Y para seleccionar o tener una base de datos de ofertas, un seguimiento, pues puedes usar cualquier otra herramienta donde te guardes el link y lo que sea. Por ejemplo, un Google Docs o yo, por ejemplo, en mi, bueno, no lo voy a abrir por si acaso, por el tiempo más que nada. Yo en mi calendario de trabajo, todos los días, si tengo una reunión con alguien, yo lo tengo agendado. Si tengo un webinario, lo tengo agendado. Y ahí es donde pongo mis enlaces. Y yo pongo, hoy mandé estas ofertas. Me pongo los enlaces. Por ejemplo, como lo veo yo, pero es abierto. Francisca, pide por favor que repitas el correo de la red CIDE. Sí. Voy a volver, solo porque estamos también acabando. Voy a hacer un repasito rápido de esas cinco partes del Design Thinking. Empatiza contigo mismo. Define quién eres y ve a quién quieres ser. Muéstralo, o sea, prototipa aquello que te va a mostrar al mundo. Y último, prueba. ¿Vale? Esto es un poco el resumen. Y como les dije, si quieren pedirnos el material, pues, el email de la red CIDE de la fundación es este, redcide.arroba.full.es. De todas maneras, también pueden buscar en la página de la fundación, por si quieren llamar, preguntar, en la misma, en el mismo portal, se van al área de empresas. Y ahí mismo, en promoción de la innovación, aparte tienen también una cosa importante que les quería comentar. La competencia en innovación, a día de hoy se está pidiendo mucho. A lo mejor, en ese momento, lo que ustedes detectan que quieren ser, cómo se van a formar para ser más apetitosos en el mundo laboral, no descarten la posibilidad de ser gestores de la innovación, ¿vale? Sea la fundación que otras entidades forman. Y el momento ideal es cuando eres estudiante o cuando acabas de terminar de estudiar, porque eres, como digamos, el perfil ideal para esa formación. Nada te quita que tú puedas hacerlo cuando tú quieras. Vale, aquí en la red CIDE, como decía, en esta página, pues al final del todo, tienen todo, el número de teléfono, mi email personal, el de la red CIDE, lo que quieran. Y, repito, soy Mónica Santana. No sé si hay alguna preguntita más. No, ya no hay ninguna, a ver un segundito, a ver si entró última. Sí, la última que entró ahora mismo dice, buenos días, una vez descargada la foto, ¿cómo aplicas el fondo? ¿Cómo aplicas? ¿Cómo aplicas? ¿Cómo la aplicas como fondo virtual? Perdón. Sí, mira, cuando ya estás dentro de la reunión, por ejemplo, en Google Meet, casi todas las plataformas te permiten de poner un fondo virtual, por ejemplo, yo ya estoy entrando en Google Meet, voy a crear una reunión espontánea, ¿vale? Una vez estoy aquí dentro. Vale, ya está. Acabo de crear, miren qué fácil que es crear una reunión. Incluso a través de este enlace lo puedo compartir y se puede conectar quien quiera. Bueno, en esta, por ejemplo, en el Google Meet, aquí, en cambia fondo, pues puedes poner, desde poner, desenfocar el fondo que tú tienes, aquí y aquí, o puedes agregar, lo voy a hacer, el fondo que yo me acabo de descargar. Y ya luego, seleccionan el fondo. Obviamente aquí no se me está activando la cámara, vamos a ver. Son incompatibles los dos programas, no puedes tener dos programas con cámara. Claro, pero si lo ven aquí en chiquitito, aquí ya se cargó mi fondo, entonces cuando tienen la cámara, si le dan al fondo esto, pues ya está, ya tienen el fondo. Y prácticamente en casi todas las aplicaciones, el proceso es el mismo. Vas, seleccionas en la cámara el fondo y lo cambias. Pues muchísimas gracias, Mónica, ha sido muy interesante tu explicación. Y con lo que nos tenemos que quedar todos los asistentes es que esta estrategia del Design Thinking es básicamente pensar, pensar estratégicamente y buscar las herramientas que hagan que ese pensamiento estratégico se haga realidad. Les animo a continuar en las jornadas del foro. A continuación vamos a tener otra charla relacionada con las aplicaciones y uso de las redes sociales en la busca de empleo, impartido por Laura Costa. De todas maneras, ya saben, como les ha dicho Mónica, todos los servicios que tenemos en la Fundación Universitaria. Si a ustedes les van surgiendo dudas o preguntas, a lo largo del día de hoy pueden utilizar el chat directo con nosotros o ya más adelante pueden utilizar los correos electrónicos que les hemos estado proporcionando. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación y continuamos con la jornada. Gracias Mónica. Gracias. Gracias.